¡Hola! Hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, como siempre os digo, también están en nuestra web, así que os animo a que entréis allí. Y espero que os gusten estas noticias que os he seleccionado. ¡Vamos allá! Descubren en una cueva de Córdoba los restos de ropa más antiguos de la península. En el Cerro de la Calera, una zona de afloramientos rocosos encajada en Sierra Morena, en el término municipal de Ovejo, en Córdoba, un equipo de espeleólogos del Grupo G40 descubrió en 2014 una pequeña cavidad sepulcral que, desde el primer momento, proyectó grandes perspectivas para la investigación. Durante esos trabajos, se hallaron huesos humanos de al menos cinco individuos, fragmentos de vasijas cerámicas o trozos de madera y corcho. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de cinco restos textiles procedentes de un enterramiento prehistórico. El análisis de estos materiales en el laboratorio han desvelado que fueron creadas entre el IV y III milenio antes de Cristo. Concretamente, las dos telas más remotas tendrían hasta 5.400 años. Algo que es brutal, lo que constituye los dos ejemplos más antiguos de textiles verdaderos, es decir, tejidos con telar, en el conjunto de la península ibérica. Así perdieron la cola nuestros antepasados. Hace cerca de 25 millones de años, nuestros antepasados perdieron repentinamente su cola, un utilísimo apéndice que nos había acompañado durante muchos millones de años. Pues bien, ahora, un equipo de genetistas de la Universidad de Nueva York ha encontrado la mutación exacta que impide que a los simios hominoides, de los que nuestra especie forma parte, les crezca la cola. Además, parece que la pérdida no habría sido gradual, como se pensaba hasta ahora, sino súbita y repentina. Y eso se ha visto en un estudio, en el que compararon las versiones en simios y monos de 31 genes directamente implicados en el desarrollo de la cola. Los arqueólogos hallan en Tarragona una ciudad íbera fortificada. El yacimiento de las Masías de San Miquel, en Bañeras del Penedés, en Tarragona, ha sido hasta ahora, y durante más de 50 años, un puzzle arqueológico difícil de completar. En la década de los 60 del siglo XX, se descubrió en el lugar una necrópolis íbera de incineración, que incluía, entre otras tumbas, la de un guerrero con un ajuar con escarabeos egipcios, un casco y unas espinilleras de bronce. Pero, durante su excavación y a unos 600 metros, también se encontraron abundantes fragmentos de cerámica íbera y alto imperial romana dispersos por una gran área cultivada. Y ahora, la tecnología ha permitido completar el rompecabezas. El subsuelo guarda una desconocida ciudad íbera fortificada, de unos 4,5 hectáreas, en un excepcional estado de conservación, con muros de hasta 3,5 metros de altura. El asentamiento, que fue destruido por los romanos en el 200 a.C., contaba con murallas y foso defensivo, tres grandes vías urbanas y más de un millar de habitantes. Los restos de un hombre de hace 11.700 años en Navarra, abren una investigación sobre el uso del arco en la prehistoria. En noviembre de 2017, espeleólogos del Grupo Sacón de la Federación Navarra de Espeleología, tuvieron la ocasión de conocer, en la cueva navarresa de Loizou, el vecino local más antiguo del que se tiene conocimiento. Se trataba del llamado hombre de Loizou, un varón que, aunque de momento no se sabe si nació en el propio Valle de Erro, sí que vivió y murió en él hace alrededor de 11.700 años. Este individuo murió a causa del impacto de una flecha por la parte posterior de la cabeza, que le destrozó la cara. Sus restos, conservados de forma extraordinaria para la época en la que vivió, fueron encontrados a 200 metros de la entrada de la cueva. Los espeleólogos custodiaron los restos hasta el pasado mes de marzo, cuando fueron extraídos por un equipo de arqueólogos. Pues bien, el estado de conservación del esqueleto han permitido a especialistas de varias universidades y centros de investigación ahondar en la corta vida del hombre de Loizou. Uno de los estudios ha detallado que su muerte sucedió en la época en la que se inventó el arco. Por ello, la muerte violenta de este hombre puede ser el primer testimonio del arma en Europa. La cueva de los Homo Naledi ofrece los primeros restos de un niño. Un equipo de 21 investigadores de la Universidad de Witts y otras 13 universidades, anunciaron el descubrimiento de partes del cráneo y los dientes del niño, que murió hace casi 250.000 años cuando tenía aproximadamente de 4 a 6 años. El niño fue encontrado en un pasaje extremadamente remoto del complejo cavernario, a unos 12 metros más allá de la cámara de Inaledi, el sitio original del descubrimiento de los primeros restos del Homo Naledi que fueron revelados al mundo en 2015. Y que es claramente una especie primitiva, que existe en una época en la que antes pensábamos, que solo los humanos modernos estaban en África. Y su sola presencia en ese momento y en este lugar, complica nuestra comprensión de quién hizo qué primero, con respecto a la invención de culturas complejas de herramientas de piedra e incluso prácticas rituales. Descubren la tumba del tesorero y escriba real de Ramsés II en la necrópolis de Saqqara. Una misión arqueológica de la Universidad del Cairo ha descubierto la tumba de Tah-Hen-Wia, un alto funcionario durante el reinado de Ramsés II en la necrópolis de Saqqara, situada a unos 50 kilómetros al sur de la capital egipcia y donde en los últimos años se han registrado cuantiosos hallazgos de la antigua civilización de los faraones. Y este descubrimiento es relevante porque se trata del lugar de sepultura de un mandatario de nombre Tah-Hen-Wia, que ostentó varios e importantes títulos, ya que era escriba real, jefe del tesoro, supervisor del ganado y responsable de los sacrificios a las deidades que se realizaban en el templo de Ramsés II en Tebas, uno de los gobernantes más poderosos de la dinastía XIX. ¿Por qué encogió el cerebro humano hace 3.000 años? En las primeras etapas de la evolución humana, el cerebro creció de forma significativa. Si el de un pequeño austrolopiteco de hace más de 3 millones de años apenas superaba los 400 gramos, que es similar al de un chimpancé o un gorila, el del Homo habilis, todavía a menudo y conocido por el uso de herramientas hace 1,9 millones de años, alcanzaba los 600 gramos. Esta tendencia continuó en África con el Homo rudolfensis con 735 gramos y el Homo ergaster con 850 gramos. Y en comparación, la masa cerebral promedio de un Homo sapiens es actualmente de 1.350 gramos. El aumento del tamaño del cerebro corrió paralelo a los avances tecnológicos. Sin embargo, la expansión no fue continua, ya que, sorprendentemente, hace unos 3.000 años, el cerebro humano encogió de forma inesperada. De forma que el nuestro es más pequeño que el de los individuos del Pleistoceno. Así lo ha comprobado un equipo de investigadores que ha estudiado los datos obtenidos de un conjunto de 985 cráneos humanos fósiles y modernos, y creen que esa reducción ocurrió por el surgimiento de la inteligencia colectiva y la división del trabajo. Los vikingos también llegaron los primeros a las Islas Ozores. Un estudio científico publicado en la revista Nashur confirmó que los vikingos llegaron a América casi cinco siglos antes que Cristóbal Colón. En concreto, en 1021, se habían asentado en Lans o Midos, un yacimiento en la punta norte de la península de Terranova, Canadá. El descubrimiento ha tenido una cobertura mediática impresionante, al desvelar la primera presencia arqueológicamente probada de europeos en la otra orilla del Atlántico, y la prueba más antigua del año en el que la migración humana había rodeado el planeta. Pues bien, hace poquito se dieron a conocer los resultados de otra interesantísima investigación sobre los viajes vikingos. Y es que resulta que la colonización de las Islas Ozores fue obra de un grupo de nórdicos unos 700 años antes de la llegada de los portugueses. Los recabados sugieren que la ocupación de las Ozores comenzó en la Edad Media, entre los años 700 y 850, y según las fuentes escritas, los marinos lusos, que buscaban nuevas rutas hacia las Indias, desembarcaron en la isla de Santa María en 1427 y en la isla de Corvo y Flores en 1452. Se encuentra una canoa casi intacta, de más de mil años de antigüedad. El último descubrimiento de los arqueólogos en la ruta del Tren Maya se ha encontrado en la Cueva de un Cenote, cerca de Chichen Itza, en la península de Yucatán. Se trata de una canoa de madera casi intacta, de 1,60 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 40 de altura, asociada al periodo clásico terminal, que data del 830 al 950 d.C., y es la primera canoa de este tipo que se encuentra completa y también conservada en el área maya. Por cierto, los investigadores lanzan dos hipótesis. Podría haberse empleado para la extracción de agua o para el depósito de ofrendas durante los rituales. Las muestras orgánicas de la balsa se enviarán a laboratorios e investigadores de la Soborna de París para un análisis más exhaustivo, resuelto el enigma de las momias de hace 4.000 años con aspecto moderno. Las momias del Tarim, encontradas en lo que hoy es el desierto de Kla Macan, en el oeste de China, tenían unos 4.000 años, pero estaban asombrosamente bien conservadas, con ropas de colores intensos y sofisticados adornos. Y es que casi parecían personas vivas. Pero lo más sorprendente, es que prácticamente todas son caucásicas. ¿De dónde vinieron y cómo terminaron en el corazón de Asia? Pues bien, un estudio del ADN de 13 de esas momias sugiere que era una población autóctona, sin grandes mezclas desde hace más de 9.000 años. Sin embargo, pese a ese marcado aislamiento genético, el grupo era culturalmente cosmopolita. Y es que sus miembros cultivaban trigo, cebada y mijo, que son tres plantas domesticadas en Oriente Próximo o en el norte de China. Y también elaboraban queso, empleando una fermentación similar a la del kéfir, una técnica quizá aprendida de los descendientes de los pastores de Siberia. Y además enterraban a sus muertos con ramitas de fedra, una planta considerada medicinal en los oasis de Asia Central. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones y síguenos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las mejores noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!